Y ya nosotros cosimos esto, ya está listo, y ahora fíjense que aquí no se cosió nada, o sea, el forro quedó separado de esta pieza que está acá. Y recuerden y resalto otra vez, ya parezco Gledis, pero bueno, resalto que no vayan a cortar los piquitos. Ahí está. Vamos a pasar esto para acá, así, vamos a hacer esto así, y ya está. ¿Ven? Entonces ahí quedó forradita la pieza. Ya limpiecita, por acá por este lado, todo bien acomodado, por supuesto ahí viene todo el tema de la plancha. Y esto acá no les puede quedar así suelto. Aquí tocaría, ahora en este momento sí, ya recortar. Sin embargo, yo tomo otra precaución, porque vuelvo y repito que esto está todo cortado al sesgo y se mueve todo, y la precaución es bastear todas esas esquinitas. Para que me alcance medio tiempo, porque ya veo que hoy este programa está volando, yo voy a traer una que esté un poquito más cosida, así que vamos a correr esta con el permiso de ustedes para acá abajo, y vamos a abrir esta otra para que nos alcance el tiempo para todo. ¿Ven? Acá está. Aquí ya empecé en casa y cosí esta parte de acá. Con ustedes, ahora acá en el programa, voy a coser esta otra parte de acá. La tijera para que no se caiga, y miren lo que van a hacer. ¿Se ven? Eso es lo que necesito familia. Por eso es que el precio que se le cobra a nuestras clientas cuando nosotros hacemos esto grapeado, por todo este proceso, por cortar la tela, por bastear, por planchar, por calcular, por todo eso, ¿entienden? Así que ya saben, le hacen las cortinas a las clientas, bien bonitas, todo chévere, a la que no tiene tiempo, por el tipo de trabajo que tiene, y a las amigas de su comunidad, que si tienen un poquito más de tiempo, le dictan el curso. Para que usted pueda hacer todo eso, primero tiene que hacer este sábado el seminario. ¿Ok? Haga el seminario y aprende todo, después yo le digo cómo se va a manejar. El orden del trabajo es el siguiente, por cuestiones de práctica y experiencia. Primero, hacen la de su casa. ¡Ah, muy bien! Después, la de la familia y los vecinos. Ellos no se quejan por nada. Y después, recién, cuando ya tienen toda la práctica, se sienten bien seguras, comienzan a hacer para la venta. No se pongan a practicar con los clientes. Eso no se hace. Practiquen con la casa de ustedes, con telitas económicas y todo eso. Cuando estén seguras, solamente empiezan a trabajar por encargo. Vamos a sacar un poquito más de hilo de acá. Uy, esta es la aguja que es casi que imposible de enebrar. Bueno, nombre de Dios. Ya va. Sí, se lo digo porque me la conseguí. Bien, muy bien. Gracias, gracias. ¡Ay, qué susto! Y él ya había preparado para hacerme un primer plano de cómo me... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Mi amiga del alma diría, ¡qué feo! Bueno. Él ya se había preparado para... Sí, está bien. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, seguimos acá. No se me aburra. Vamos cerca. Sí, sí, ya va. Ya va. No soy Yudilia. No soy Yudilia que termina esto en 10 minutos. Ella maneja la velocidad extrema. Yo no manejo eso. Con calmita acá. Y acá arriba y termina. La voy. Quiero felicitar a todas las personas que me mandaron los muñequitos de nieve por el Facebook. Uno más hermoso que el otro. Felicitaciones. Qué maravilla que les haya llegado ese kit a la casa y que lo hayan hecho más bonito que el que yo les mandé en la fotografía. Felicitaciones a todas. Esperamos más. Ahora sí, vamos a cortar. Ahora sí, chicos. Ajá. ¿Cómo hablan? Si es luna y hablan así, Dios mío, el viernes. ¿Qué será de Newton? ¿Qué será de Newton? Yo lo vi hace poco en la plaza. Sí, estaba metiendo unas cosas. Yo lo vi. Ahí va. Bueno, cortamos acá arriba el excedente de material. Saben que esto es como el ponche medio medio, ¿no? Medio fastidiosito. Bien. Y ahora acá. Ya. Quieto. ¿Bien? ¿Entendieron? Espero que, bueno, ahora hagan sus ondas forradas bien bonitas así. Me preguntaban y, Dios mío, eso era bien difícil para mí tratar de sacarle la explicación por teléfono. Bueno, me cuesta demasiado la explicación de los drapeos por teléfono. No, porque muchas veces no sé si me están entendiendo. Tenemos la bendición de tener un programa donde usted está sentadita en su casa. ¿Ve? ¿Veis? 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 partes donde están los piquitos, le van a colocar unas letras, que son las letras que les va a permitir a ustedes hacer el drapeado, ¿ok? Vamos entonces a armar esto acá buscar las letras, ¿quieren hacer un corte? Bueno vamos a hacer un pequeño corte y al regresar vamos a el drapeado vamos